Buen día. Este es el tutorial básico para la simulación de circuitos lineales y de corriente alterna, usando el software ATP. A continuación se realiza la simulación de un circuito RLC serie con una fuente de tensión alterna para ejemplificar el uso básico del ATP. Primero. Con el botón derecho del mouse, se despliega una lista de elementos. Existen varios elementos que se pueden modelar, como son máquinas, líneas de transmisión, transformadores y demás elementos de potencia. En nuestro caso, usaremos el ítem de ramas lineales, Branch Linear, para modelar los tres elementos que se necesitan. Resistor, inductor y condensador. Para unir los elementos, hacer clic sobre un nodo y mover el mouse hacia el siguiente nodo. Segundo. Asingar los valores a los elementos. Para esto se da doble clic sobre el elemento, con lo cual se abre una ventana donde se pueden ingresar los datos. Observando en dicha ventana, se advierte que el valor de resistencia debe ser ingresado en unidades de ohms, el valor de inductancia en unidades de miligenres y el valor de la capacidad en unidades de microfaradios. Los valores de K sub S y K sub P, se usan para evitar oscilaciones numéricas en el método de integración. Esta parte no será tratada en esta introducción, los valores se dejan en cero para este ejemplo. Para conectar un nodo a tierra, se da clic derecho sobre dicho nodo y se escoge la opción de tierra, Ground. Por el momento, hace falta conectar la fuente de tensión alterna. Para lo cual se presiona el botón derecho del mouse para desplegar la lista de elementos. Se escoge el ítem fuentes, surces. Se selecciona la primera que es una fuente de tensión alterna, con opciones de usarla monofásica o trifásica. Para rotar un elemento, se selecciona con un clic y luego se rota con clics consecutivos con el botón derecho del mouse. Al hacer doble clic sobre la fuente de tensión, aparece una ventana con todas las opciones, entre las cuales se encuentra el valor de la fuente, la frecuencia, los tiempos de inicio y de finalización de la señal, etc. Más abajo aparecen opciones para especificar si la fuente es de tensión o de corriente, el ángulo de desfase, si está puesta a tierra o no, si el valor de la tensión ingresada es en amplitud o es un valor RMS, si la fuente es monofásica o trifásica, etc. El siguiente paso es marcar los nodos, se pueden marcar los que deseen. En este ejemplo se marcarán los nodos de la resistencia, para lo cual se da clic derecho sobre los mismos y se marcan. Luego de esto se da doble clic sobre la resistencia para escoger medida de tensión y corriente en la misma. También se escogerá como ejemplo un probador de tensión, que es otra forma de tomar medidas. Para lo cual se selecciona como se muestra y se conecta al nodo que se desea medir. Luego se escoge una medida monofásica. Finalmente, se configura el software con los tiempos de simulación. Se debe seleccionar el tiempo máximo de simulación, Tmax y los pasos de la misma, delta T. En este caso se escoge un tiempo máximo de simulación que permita ver 4 ciclos de la onda, es decir 4 dividido 60, que es la frecuencia escogida del sistema. El delta T es el valor de los pasos o incrementos de tiempo que asume el método numérico para la simulación. Es decir, la cantidad de puntos que constituyen la onda que veremos de 4 ciclos. Para una buena aproximación, escojamos 1000 puntos. Lo cual equivale al delta T mostrado en este vídeo. Por último, se guarda el archivo y se corre el programa. Para correrlo se puede presionar la tecla F2 o también ir al menú ATP y luego RUNATP. Una vez ha corrido el método, el programa muestra los datos correspondientes, entonces se presiona cualquier tecla para finalizar. Para visualizar las gráficas, hay dos opciones. Una es presionar la tecla CTRL más ALT más 0. Y la otra es ir al menú ATP y luego PLOT XY. Para visualizar las señales, se escogen y se presiona el botón PLOT. Una señal. Una señal se puede multiplicar por un factor. Por ejemplo en este caso, la corriente es mucho más pequeña que la tensión de la fuente, por lo cual para ver las dos ondas de forma adecuada, se ha multiplicado la corriente por un factor de 1000. Otra de las opciones de la herramienta PLOT XY, es realizar operaciones con las señales. En este ejemplo se ha multiplicado la corriente en la resistencia, por la tensión en la misma, para observar la potencia instantánea. Como se ve es una onda rectificada y de doble frecuencia. ¡Gracias! 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 Espero les haya servido a quienes se inician en el manejo del software ATP, sus posibilidades son casi infinitas. Espero sea de su agrado y si tienen problemas usándolo me pueden escribir al correo. Saludos.